Vamos a ver la identidad de Abel, que es una identidad muy importante para teoría de números. Vamos a definir ax como la sumatoria para n menor o igual a x. Ax es real, de a, n, donde a es cualquier función aritmética, donde vamos a tener que ax es igual a cero si x es menor a 1. Ya que si decimos que x puede ser un real, bueno, en particular podría ser menor a 1. Entonces directamente definimos que en ese caso sea cero. Y si no, vamos a tener esto. Vamos a asumir que f tiene una derivada continua en el intervalo yx, donde vamos a tener que y es positivo menor estricto que x. Entonces, tenemos que la suma y menor a n menor o igual a x de a sub n f n es igual a ax f de x menos a y f de y. Menos, lo ponemos acá abajo, la integral entre i a x de a de t f' de t de t. Entonces, de alguna forma permite traducir estas funciones aritméticas a una expresión que tiene una integral. Y esto no es nuevo. Esto ya pasaba en la fórmula de suma de Euler, donde teníamos una suma aritmética y aparecían integrales. De hecho, la identidad de Abel va a generalizar la fórmula de suma de Euler que ya vimos y que esta sí la hemos aplicado para teoría de números, para algunos resultados. Entonces, al igual que lo hicimos con la fórmula de suma de Euler, vamos a demostrar la identidad de Abel. Bien, entonces, vamos a empezar poniendo lo que era x, sumatoria n menor o igual a x de a n. Y vamos a tomar k, lo tomamos como parte entera de x. x es un real, así que podemos tomar un natural, un entero, siendo k, parte entera de x. m lo mismo, pero para i. ¿Qué vamos a tener entonces? Que ax va a ser a de k y a de i va a ser a de m. ¿Esto por qué? Porque si vemos la definición, era sumar para n menor o igual a x, es decir, los enteros menores que este real. O es lo mismo decir, sumar hasta el entero que esté más abajo de ese real, así que tiene que ser igual. Empecemos entonces por lo de la izquierda, que es la suma i menor a n menor o igual a x de a n f n. ¿A qué va a ser igual a n? ¿A qué va a ser igual a esto? Lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Vamos a tener la suma n igual a m más 1 hasta acá de a n f n. ¿Qué hicimos? Pusimos que arrancamos desde 1 más que la parte entera de i, ya que los n pasan siendo mayores, estrictos a i. Así que tomando m más 1 seguro estamos en ese rango y hasta el último que es la parte entera de x que es k. Así que estamos poniendo lo mismo, pero ahora lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Vamos a poner la suma n igual a m más 1 k de a sub n menos a sub n menos 1 todo multiplicado por f n. ¿Qué hicimos acá? En realidad no hicimos mucho, simplemente es tomar la suma en n pero restarle n menos 1. Te queda nada más que un término, es el a sub n justamente, así que es una reescritura de lo mismo. Recordemos que el número que aparece acá adentro es justamente hasta donde va la suma. Entonces lo tenemos así. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a poder reescribirlo de la siguiente forma. Por un lado tenemos una suma desde n igual a m más 1 k, de este con este, a n fn, y después quedaría este con este. Pero vamos a ajustar la variable. Vamos a hacer que vaya desde m hasta k menos 1 de a n fn más 1. Entonces tenemos lo mismo pero corrimos la variable. En vez de que esté en a n menos 1, lo subimos a n. También tuvimos que subir este, n más 1, y tuvimos también que traer para atrás tanto el m como el k. Es decir que el cambio de variable no tiene ningún problema con que vos quieras sumarle 1, pero asegúrame que arranquemos 1 para atrás. Así sumamos las mismas cosas. O si no, uno también podría directamente decir que esto que tenemos acá es un n' y ese n' es n-1 y entonces redefinir todo porque si n era igual a m más 1, m era n-1, pero n es n' más 1 pasando este para allá. Así que esto es n' más 1 menos 1, queda que m es igual a n' y eso es lo que pusimos acá. Este n vendría a ser n' si queremos hacerlo realmente justificado el paso del cambio de variable y no dejarlo solo en palabras, pero es eso lo que estamos haciendo. Ahora vamos a sacar un término de cada suma para que quede de la siguiente forma. Tenemos la sumatoria desde n igual a m más 1, k menos 1 de a n por fn menos fn más 1 más akfk menos amfm más 1. ¿Qué hicimos acá? Primero tomamos el último término de esta, que es akfk, y lo sacamos afuera, así que la suma va hasta k menos 1. Y de este hicimos lo mismo, pero el primer término, que es amfm más 1, y lo sacamos también, así que ahora arranca desde m más 1 y las dos están iguales, por eso las pudimos unificar sacando estos dos términos, uno de cada uno. Ahora viene un paso interesante, que es usar el teorema fundamental del cálculo. ¿En dónde? Acá. Esto de acá lo vamos a transformar en una integral. Vamos a tener menos, ahora vamos a decir de dónde viene ese menos, la suma, desde n igual a m más 1 hasta k menos 1, a sub n, y esto de acá es la integral n, n más 1 de f' de t de t. Así que f' de t tiene que ser integrable, además de que sea derivable. Y este menos es porque en realidad esto está al revés, tendría que ser fn más 1 menos fn, pero compensamos con este menos, así nos queda lo mismo. Y esto por ahora lo dejamos igual a kfk menos amfm más 1. Bueno, volvimos a escribir lo mismo. Y el siguiente paso es poner este a sub n adentro de la integral. Tenemos acá exactamente lo mismo. suma, es de n igual a m más 1, k menos 1, y ahora este a n lo metemos adentro, pero vamos a ponerle la variable que tiene la integral, a de t, f' de t, y el resto queda igual a kfk menos amfm más 1. Ahora, ¿por qué pudimos meter esto acá adentro? Bueno, a sub n es una constante, por lo menos entre n y n más 1, estamos seguros de eso, ya que según la definición que tenemos de a x, suma hasta el entero más chico o menor o igual que x. Así que entre n y n más 1 no va a variar. Entonces nosotros lo podemos meter adentro. Es cierto que si después esto cambia, entonces a puede cambiar, pero en este intervalo no hay ningún problema. El siguiente paso es, ahora sí, sumar todo lo que tenemos, desde m más 1 hasta k menos 1. Son todas integrales, así que las sumamos. Va a crear una integral ya directamente, desde m más 1 hasta k. De a de t, f' de t, de t, así que acá estaríamos sumando escalones, más, y acá no tocamos nada. Acá, fk, menos am, fm, más 1. El siguiente paso es hacer aparecer a x, fx, y ahí, fi. No es lo mismo que esto, porque k era la parte entera, entonces hay que compensar esa parte que falta. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, pongamos lo mismo que hay acá. Tenemos esto. Entonces ahora vamos a poner, tenemos el a x, f de x, pero vamos a restar la integral entre k y x, de a de t, f' de t, de t, y algo parecido acá. Tenemos menos a i, f de i, menos, la integral, i, m más 1, de a t, f' de t, de t. ¿Qué es lo que hicimos entonces? O sea, nosotros ahí pusimos a de x, f de x, menos integral, kx, a de t, f' de t, de t. Según lo que hicimos antes, esto sería, tener, f de x, menos f en k, por, bueno, a de t, que integrado nosotros tendríamos, en realidad vamos a escribirlo así, a de x y a de k. Esto, menos a de x, f de x, es decir, que esto se cancela con esto, y queda menos f de k, a de k, recuperamos lo que tenemos acá, aunque es cierto, acá hay un más, es decir, este menos, con este menos, en realidad hace que sea más. Pero bueno, la cuestión es que recuperamos lo que teníamos acá, y exactamente lo mismo es con am, fm más uno. ¿Para qué nos sirve escribir esto de esta forma? Porque ahora podemos unir esta integral y esta integral con la que tiene todo el intervalo, pero extendemos ahora el intervalo hasta y, por abajo, y hasta x por arriba. es decir, que acá vamos a tener, empecemos con este, ax f de x menos a y f de y, y ahora sí, la integral que nos queda va desde y hasta x de a de t f' de t de t. Y eso era exactamente lo que queríamos ver. Nos quedó a x f de x menos a y f de y menos la integral, que es a lo que llegamos después de hacer todo esto. Entonces, ¿qué nos dice esta identidad? que podemos tomar una función aritmética multiplicado por alguna otra función que aparecen en teoría de números y transformar esto en términos que dependen de los bordes, el borde inferior y borde superior x y también una integral donde aparece la derivada de la f, por eso necesitamos que f sea derivable y entonces así queda la fórmula para la identidad de Abel. Gracias.